Una tuloa multicolor del 25 al 28 de junio en el corazón del valle se llevará a cabo la semana de la diversidad sexual días en que los integrantes de la población LGTBI del municipio realizarán diferentes actividades Iniciamos con una actividad lúdico-deportiva que se maneja desde la administración municipal Esta administración ha garantizado los derechos de la población brindando una semana entera de sano esparcimiento para toda la población vulnerable y como pueden observar vemos que se reúnen familias, niños, personas de diferentes situaciones en contexto de vulnerabilidad y eso es lo que ha hecho que esta semana tenga un éxito total Dimos inicio con un ciclo paseo, llegamos hasta el polideportivo de la Alameda y aquí estamos realizando una serie de actividades super chéveres, super integrales con todos los grupos familiares La comunidad LGTBI de Tuluá disfruta sanamente de cada uno de estos espacios que se les brinda Durante la semana tendrán múltiples actividades Van a tener charla de derechos y deberes y en la noche de 4 a 6 es la actividad de charla de derechos y deberes y a partir de las 7 de la noche será un cineforo y esas dos actividades serán en la Casa de la Cultura El día jueves tendremos una brigada de salud en Bienestar Social y en la tarde estaremos en la plazuela Cerramos esta actividad con un desfile que es el Pride Gay o el orgullo de la población LGBTI o diversa sexual y a su vez estará la Calle del Arte en el Parque Juan María Céspedes ¿De qué trata la Calle del Arte? Son muestras empresariales que hacen personas de nuestra población demostrando pues una vez más que se ganan la vida de maneras diversas y muy culturales, muy autóctonas de ellos Una semana recargada de color y diversidad donde aquellos que en sus hogares tienen una persona de esta comunidad podrán apoyarlos en familia y aprender de las diferentes actividades que se realizarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!